Hola, estamos aquí con Andrés de Budasith. Cuéntanos Andrés, ¿qué tienes que contarnos sobre Budasith? Bueno, es un banco valenciano, español, llevamos ya años de nacimiento. Empezamos, fuimos los primeros en las dos florecientes. No tenemos un banco en el cual dependamos de 30 o 40 variedades, sino que trabajamos exclusivamente 7, 8 o 9 variedades. Sacamos una como mucho al año, porque lleva un trabajo importante, tanto de selección como de genética, y eso, trabajamos lo que tenemos. Realmente no sacamos 30 variedades porque no podemos trabajar sobre ellas. Buscamos la calidad y el reconocimiento del público y que puedan disfrutar tanto el uso lúdico como, por supuesto, el medicinal. Gracias. 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 Gracias.